Música Volver al colegio siempre será motivo de alegría, pero la felicidad de regresar después de seis meses de clases frente a una pantalla de computador sin la cercanía de las compañeras y los profesores es mayor. El regreso al colegio cuando no ha desaparecido el virus COVID-19 fue concertado por las directivas de la institución con los padres de familia y exigió el diseño de una serie de medidas de bioseguridad, de logística y hasta curriculares. Las manitos. Todo un ajedrez para coordinar las clases presenciales con las virtuales y el horario de 57 docentes. Las niñas deben llegar al colegio en transporte particular, no público o colectivo. En la eventualidad que tengan que usar alguno de esos medios, deben cambiarse la ropa antes de ingresar a la institución. En las maletas deben llevar solo el material necesario para cada día y en caso de no tomar la alimentación que ofrece el colegio, la lonchera debe estar desinfectada al igual que los alimentos, los cuales deben ser empacados y en porciones adecuadas, pues no es aconsejable guardar comida que sobre. La alternancia en Pinares consiste en un ciclo de seis días. Las niñas se dividen en grupos por grados de escolaridad. Cada grupo asiste a clases presenciales cuatro días de ese ciclo, en horario de la mañana. Luego se quedan en la casa dos días completos. La jornada académica es de cuatro horas para primaria y de cinco para bachillerato. Adicionalmente deben cumplir en la casa una hora virtual. Martín, cuando no entiendan algo, voy a dejar que mi nombre María Fernanda te ve y yo te apoyo. Listo, en las actividades que vamos a hacer. ¿Qué parece? Aquí se cumple con rigurosidad los protocolos de bioseguridad. Los grupos de estudiantes son pequeños y cumplen con el distanciamiento. Las niñas que no pueden asistir el día que tienen clase presencial se conectan por internet. No tienen la posibilidad de reemplazarla con una virtual, pues las clases virtuales son diferentes en su temática. ¡Sí! ¡Uy! 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 La planta física del colegio ofrece la posibilidad de recreos en los que se garantiza el distanciamiento. Alumnos y profesores deben usar todo el tiempo el tapabocas. Este modelo ha dado buenos resultados y las niñas han acatado con gran responsabilidad todos los protocolos. No vamos a correr, vas a continuar la distancia, ya te voy a tener listo. ¡A María de los Ángeles, vamos! ¡A María de los Ángeles, vamos! No vamos a correr niñas asintomáticas que transmitan el virus. Un caso similar ocurre en otras instituciones, tanto públicas como privadas. Hay temor y adicionalmente no tienen instalaciones adecuadas o presupuesto para hacer todas las adecuaciones técnicas y locativas que requiere operar bajo el modelo de alternancia. Lucy, Celeste, ¿qué fue lo que más te dio paz o tranquilidad a ti? En alternancia o en virtualidad estamos ante una nueva educación y la pandemia nos ha mostrado que hay muchas cosas por mejorar y otras que se deben conservar en la formación de los niños y los jóvenes. También los recursos que son los docentes, el amor que le imprimen a su profesión y la esperanza que tenemos que todo va a estar bien.